¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? Sí, ahí está. No, me encanta, boludo. I fucking want it. Se cae en la torre. ¿Qué onda, boludo? ¿Viste las tetas que tiene la toada? Estoy loli, mirá las tetas. Me he enviado ese tatuaje. Cerra la puerta. Es nuevo, ¿no? ¿De la pucha o qué? ¿Vas en tu cuarto? Hace dos meses que no lo veo, este maldito. Sí. ¿Por qué hicieron todo de una? No, pará, no. Ese plan no me favorece nada. Canani, ¿me podés no pisar la cosa? Es lo único que dije. Sacate las cosas. Por Hawái no hiciste nada. Seguí la única, ¿no? No, no, no. Y vos por Hawái no hiciste nada, ¿eh? No hiciste un carajo. Y me la pisa igual. ¡Helani, escucha tu rama! Está verga, señor. Sí, sí, voy a sacar la foma. Se mueve. Pará, papu. ¿Salió de foma? El que ganó la UFC, el de Gallego. El que se motiva hablando antes de la pelea. Es increíble. Igual, te explico la idea de Tupuria. Es todavía mejor de lo que la gente piensa. Al que le ganó, Volkanovski, es el mejor peso en su división. Es el mejor de toda la historia. Antes de eso, nunca había perdido en esa división antes de eso. ¿En serio? Lo noqueó la amiga para Tupuria. Entrena con... Yo lo bien vivo. Lo amo, Sergio, porque casi me mato. No encuentro los suéteres. Entrena con... La molacha. No, fue una... La molacha. Eh... Turno noche. Es el turno noche. Ah, no, cara. La facu va a estudiar cine, matemática. Fueron a comprar marihuana. Ah, miren, no hay que ver. La fueron ahí, la fueron a... Sí, a buscar a María Juana para la facu. Fue una prueba de Mary Jane. ¿Qué pasa, hermano? La de dos. Mary Jane. La de dos. Mary Jane, babe. Son tipo Tony Montana cuando nos llevó a Miami. Ah, porque tengo... Say hello, tu maldito friend. No, pa, eso no se puede agarrar, bro. No, eso dejala, bro. Se puede lastimar, hey. Mostra el feat. Con eso no se juega. That nigga dripped. Young Lin, boludo. Uh, ah, no? Young Lin después la agarrá. Mostra esta mierda. Ya, mostra esa mierda. Hacemos un zoom. Ni, 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 zoom, ¿verdad? Bro, what are you filming? Estoy filmando, vas en Cluclilla. No estoy filmando nada raro. O sea, para Estacio es un quilombo, boludo. Ordena un poco el cuarto. No me dejes. Estacio. No, amigo, no me dejes. Que asco. Pará, ¿por qué no salimos a un boliche? ¿Por qué? Hoy es viernes, hay que decir. Porque tengo miedo a la sociedad social. Por eso. Valoro mucho estos planes, pero ¿no tienen ganas de salir? La verdad que no. Porque me da miedo a las mujeres. Hoy no. Hoy no. De vuelta, de vuelta. De vuelta, de vuelta. Porque me da miedo a las mujeres. De vuelta, de vuelta, de vuelta. Porque me da miedo a las mujeres. Pero es que no entiendo por qué. Me da miedo a las mujeres. Es que no entiendo por qué no salimos, boludo. ¿Por qué no? No la pasa mejor acá. Sí, la verdad. La verdad, disfruto mucho, mucho de estos planes. Pero, claro. Hoy, un viernes a la noche, tengo ganas de salir a bailar. El viernes a la noche, necesitas uno, al menos con tus amigos. Sí, ojo. Claro, mañana te ves con Len. Amigos y chicas, pero falta. ¿Cuándo es tiempo para los boys? Es que estos pedidos son los dos. Mal, boludo. Es que quiero hacer un sticker con estas frases. Con la cara todo y la una. ¿Eso? ¿De la que me contaste? No. ¡Holy fuck! Yo lo hago algo. Es un lindo shot siempre. Puch, dejaste la puerta abierta. Un poquito porque dejo es abrir, yo no puedo más. Está bien. Mirá, estaba hablando de eso con ese maricón. O sea, yo me re veo. No vayas con el planteo... Mirá, me parece que... Si me vas a hacer, soy claro. Decile tipo... No se movió Se movió y se hace lindo Claro, este Tantin Tantin, ahora se hace lindo Mewing, que dos, uno ya ¿Cómo puede ser que yo y Kalani Y seamos los únicos sin bigote Todos tienen bigote Todos tienen bigote Menos yo Lo que quiero decir, no lo voy a decir La mejor manera que se puede decir La respiración está siempre mal Tiene mucho Mirada No sé Tiene mucho No se puede decir Sí No me dejen Mejor Gracias por ver el video.